Porque detrás de cada guerra hay una historia de amor. Ese es el tema de Por Amor en el Cacerío, una película puertorriqueña que explora la vida en los residenciales públicos en la isla. Vamos a escuchar al autor de la obra de teatro que dio pie a la cinta y a los protagonistas en sus propias palabras. Yo nací viendo siempre la droga, siempre estuve rodeado de la droga. Sé lo que es ver paquetes de cocaínas ocultas en las gavetas del cuarto de mi papá. Sé lo que es encontrar pistolas debajo del matre, de la cama de mis padres. Mientras estudiaba en la escuela de teatro, me di cuenta que es precisamente el arte lo que nosotros necesitábamos en esta comunidad. Una comunidad donde abundaba el ocio y el mar. No abundaba el mar, porque eso es otro de mis temas, sino que el mar es lo primero que se ve y el primer prejuicio que la gente tiene. Al principio fue un poco chocante para la comunidad. La gente no sabía qué es esto de teatro. En una comunidad donde lo más que abunda es el deporte y esa se cree que es la única alternativa como herramienta de prevención. Ahí entonces es que nace mi obra de teatro Por Amor en el Cacerío. Una historia de amor, pero también una historia que toca los temas del narcotráfico, de la violencia, de las drogas, de armas. Y claro, me interesaba mucho tocar este tema porque soy hijo del producto de todo eso. Yo quería que a través del teatro nosotros poder llevar un mensaje para educar, para transformar. Yo creo mucho en la transformación social y creo que una de las mejores formas de hacerlo es a través de las artes. Lo que pasa aquí no es exclusivamente de aquí. En todos lados hay madres que sufren porque su hijo está en la calle, porque está en malos pasos, que se lo encomiendan a Dios. Ese dolor universal, esa preocupación universal y sobre todo ese amor universal. Porque lo más que abunda en esta historia es el amor. Nuestra próxima aspiración es hacer que Por Amor en el Cacerío se presente tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica. Yo no pretendo parar este movimiento para nada. Podemos percibir cómo los jóvenes reciben esta obra de teatro. Ha sido increíble y cómo ellos nos ven porque somos de residenciales públicos. Quieren seguir nuestros pasos y personalmente para mí es gratificante. El índice de criminalidad en los residenciales públicos en Puerto Rico ha disminuido considerablemente. A mí me encanta pensar que nosotros hemos tenido algo que ver con eso. No hay manera de saberlo, la verdad. Pero me encanta pensar que sí.